Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo salir del modo seguro en Samsung Galaxy A34. Por primero deslizamos aquí dos fs en la derecha y aquí más arriba abrimos la segunda opción menú apagado y tenemos que solamente reiniciar nuestro dispositivo. Y así ya como hemos salido del modo seguro. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un comentario, hasta la próxima.